No, yo soy un periodista como todos, pero que sí, uno le hace servicio a la municipalidad, como publicidad y ese tipo de cosas. ¿No tiene ningún nombramiento? No, hasta ahora. Bueno, la situación y las declaraciones del concejal Virgué, donde están hablando de que usted es empleado de la municipalidad y que aparte se toma ciertas atribuciones en el Consejo Deliberante. Bueno, yo la verdad que no escuché exactamente las declaraciones de Paco, pero, o sea, de todas maneras sé que hizo acusaciones, de la cual a todas las rechazo, de plano, y la verdad que hay cosas que no entiendo como reacciones que se pueden hablar entre personas que han compartido mucho tiempo, de hecho seguimos compartiendo, y que, a ver, ¿cómo te explico? La reacción, la última que tuvo él antes de comenzar la sesión, la sigo sin entender porque, segundo antes, estábamos dialogando entre todos, inclusive hay testigos de un diálogo escueto entre todos, porque era mucha gente, monosilábicas quizás, de las respuestas que nos dábamos entre todos ahí, y después la reacción, la verdad que no entiendo esa reacción, pero bueno, yo nadie, no le voy a ocultar a la gente que yo tengo una afinidad y un tiempo esta parte con el Partido Renovador de Salta, he estado, digamos, ahí siempre. Usted es en este momento el periodista, el periodista vocero oficial del Partido Renovador de Salta en este momento acá. No, no, no porque cuando cada, digamos, cada actor del Partido Renovador tuvo que hablar lo hizo por sí solo, o sea, vocero es salir a hablar en cuenta de... Bueno, pero usted, por ejemplo, en el caso del presidente del Consejo Deliberante, Paco Virgué, dijo que es el secretario privado de Diego Ábalos. Yo soy amigo de Diego, digamos, por lo que significa la amistad, de compartir muchas cosas. Tengo una estrecha colaboración con él y con todos aquellos que de alguna manera dentro del partido y aún fuera del partido, porque se acercan a alguna cuestión que uno pueda hacerlo, lo hace. De todas maneras, no lo oculto y no me siento vergüenza por eso tampoco. Pero no es entonces secretario privado. O sea, si es una acusación ser secretario privado, me tendría que defender y decir que no, pero yo trabajo estrechamente con el presidente del Consejo Deliberante. Es más, digamos, la última vez tuvo que viajar a Salta, te cuento así anecdóticamente, y me encargó que escribiera un proyecto que lo tuvo que presentar Paco Virgué, se lo mandé a su mail, y que fue, supongo yo, la última discusión que se planteó ahí en medio de toda la gente. De todas maneras, vos me estás haciendo la nota en el mismo lugar, donde nos encontramos siempre, donde podemos charlar. Y bueno, si él quiere charlar públicamente, yo la verdad que yo no voy a entrar en ese tipo de cosas porque no me gusta, no es mi estilo. Él dijo que usted, Yetira, maneja documentación dentro del Consejo Deliberante, que inclusive no le ha dado documentación que se había enviado desde el Senado, y esto puede resultar grave, si usted dice, no estoy nombrado en el Consejo, no soy amigo personal del presidente... A ver, Mabel, si esto pretende ser una casa de bruja... ¿Por parte de quién? No sé, porque, digamos... ¿Las declaraciones quiénes las hay? No, pero el tono en que vos me preguntás me suena... Yo le pregunto precisamente... Entrás al Consejo, te dan un mate, vas hasta la cocina, salí... Y bueno, entonces, yo también, pero con más estreche, por supuesto, porque yo soy amigo del presidente, ningún concejal ha dicho que yo quedara afuera. Yo estuve de secretario de asesor político enero, febrero y marzo, creo, claro, en el Consejo Deliberante. Y por decisión política se lo nombró a Bruno Correa, por ejemplo. Entonces, ahí, digamos, también queda esa estrechez, digamos, de relación con todo. Y con relación a la documentación, es una fotocopia, una carpeta que a mí me dio, personalmente, en la mano Diego Ábalos, para que yo se la diera a Paco Viruez. Digamos, estoy contando algo que no debería contar, pero para que quede claro. Y se la diera, se la da. No estaba, cuando yo fui, se la dejé a la secretaria del Consejo, eso fue todo. O sea, además, no es una documentación del Senado, sino una fotocopia, una carpeta del proyecto de las tierras de los aborígenes que se declaró de necesidad, de necesidad, digamos, para que se les propie. Y esa es la carpeta de aquel halo. O sea, yo no es que me fui y entré a puntilla de pie a sacar algo, no es así, o sea... Marcelo, ¿qué cree usted que está pasando en este momento? Porque usted ha hablado de Casa de Bruja y la verdad que nosotros también nos sorprendimos. Vamos permanentemente al Consejo Deliberante y nos hemos sorprendido con el ambiente el día jueves. Y estas declaraciones las hizo en este medio el concejal Virue. Sí, en otro medio también. Yo creo, o sea, yo creo que esto es propio, digamos, de los partidos que crecen. No te olvides que hasta el 10 de diciembre del año pasado el partido de Salta había sangrado políticamente de tal manera que solamente tenía un concejal y perdió el diputado a nivel regional y local. Ahora son tres concejales, por suerte, no fueron cuatro porque nos faltó un poquito. Y bueno, esto es propio, digamos, de crecer. Yo creo que... No te voy a decir que nos estamos multiplicando porque sería una axioma del peronismo. Pero, digamos, es propio del crecimiento. Aparte, no sé... ¿La interna? Si querés llamarla, sí, sí, yo no voy a ser candidato. Por lo menos hasta ahora no pretendo ser candidato. O sea que, digamos, si por eso, digamos, se carga de alguna manera contra mi persona, no voy a ser candidato. Hoy te digo que no. A lo mejor mañana me ofrecen ser presidente, diputado nacional, diputado provincial. Ahí la pensaría. ¿Qué le contestaría a Virue? Que yo sigo estando en el mismo lugar. Yo vivo en el mismo lugar que tengo que dar explicaciones a mi familia porque vos sabés que Paco tuvo una actitud que realmente a mí me sorprendió. Cuando fue en los cumpleaños de 15 mi hija hace poco, no mucho, me dice, yo te voy a hacer un regalo, me dice. Bueno, me dice, para tu hija. Y me llevó la máquina esa que revela fotos instantáneas al cumpleaños y le regaló una foto a cada uno y le digo, mirá Paco, lo que puedo hacer es, por lo menos, pagar el insumo o no, es un regalo. Entonces, de esa actitud a esta actitud, o sea, yo no sé qué explicación le voy a dar ni a mi casa ni a la gente. Pero bueno, esto es la política, yo la entiendo así. No estoy enojado, no estoy molesto. Y por ahí la política, hubiera querido que todo este tiempo, si la nota sale completo, pueda hablar de todos los proyectos y ordenanzas que del Partido Nacional de Salta hemos trabajado para desplegar una política de Estado, como por ejemplo la emergencia vial, la transferencia de carga, el Consejo Económico Social que lleva ordenanzas y todavía no ha sido convocado, en la emergencia sobre seguridad ciudadana. O sea, hay muchas cosas en las cuales yo soy partícipe de alguna manera por todo esto que te explico, por mi relación con Diego, por trabajar con Diego, pero bueno, tengo que hablar de esto. Bueno, y es la política y no hay que, digamos, hay que allanarse, lamentablemente, estos juegos. Ahora, él no es la primera vez que habla de cierta vinculación suya con el municipio. Y a las claras, hablando periodísticamente, ¿se podría hablar del pacto entre Soto y Leavi? No, si... meterlo a Soto y a Leavi... Marcelo, usted es periodista. Sí, pero yo no, yo soy periodista, pero, digamos, no soy periodista como para hacer ese tipo de análisis. Digamos, yo, meterlo a Soto y a Leavi, hablarle del presidente de dos partidos, y yo soy un pelele a la par de ellos, o sea, no es para tanto. Pero usted, entonces, desestima todas las declaraciones y especialmente esta vinculación que le hacen directamente con el municipio. Yo, a ver, la vinculación con el municipio es de servicio, ojo. O sea, no, tampoco, después mañana sale una factura por una publicidad de un especial o algo y después van a decir que yo estoy diciendo una cosa por otra. De todas maneras, cada uno de los ciudadanos en el rol que desempeñamos tenemos obligaciones. Y bueno, si hay irregularidades, lo que menos se puede hacer es denunciar y comparecer ante quien haya que comparecer para, no sé si para aclarar, pero por lo menos para ejercer defensa si en el caso de que uno es acusado.